bueno ya estamos de este lado, vamos a ver que encontramos aquí el iris de arriba que me llamó la atención, no es nada nada especial vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Qué jasbe. Qué jasbe. Tiene incrustaciones rojas. Lo voy a apartar. A ver si nos la llevamos. Ahí. I made it. A ver si nos la llevamos. Miren. Miren. Qué bonito. Miren lo que tiene aquí. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 miren que bonita que bonita está wow que bonita perfecto no va a ser mal 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 marketing Todd ¡Gracias! Miren que color tan verde tiene ¡Gracias! 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 ¡Oh wow! ¡Miren este colorcito verde! ¡Gracias! 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 ¡Miren como brilla! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Gracias! 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 ¡Que interesante! ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Que bonita! ¡Que color! ¡Miren! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Miren! 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 ¡Nuten! ¡Miren! ¡Miren! Esto parece jade, esto parece jade, lo voy a apartar, qué bonita. Es una vez que me gustan, esto parece jade, lo voy a apartar, qué bonita. Miren qué color está, hermanita. Ay, qué bonita. Qué bonita. Ok, eso es lo que voy a hacer. Voy a mojar aquí un montón para ver qué se descubre. Voy a mojar aquí un montón. Voy a mojar aquí un montón. Voy a mojar aquí un montón. Voy a mojar aquí un montón.